Wey, wey Amárrame la vaca, óyeme pa' cuál, enciérrame la vaca Óyeme pa' cuál, amárrame la vaca Óyeme pa' cuál, enciérrame la vaca Óyeme pa' cuál, que se va pa' el matorral Óyeme pa' cuál, que se va pa' otro potrero Óyeme pa' cuál, se la llevan los cuateros Óyeme pa' cuál, se la comen los goleros Óyeme pa' cuál, amárrame la vaca Óyeme pa' cuál, enciérrame la vaca Óyeme pa' cuál, amárrame la vaca Óyeme pa' cuál, que se va pa' el matorral Óyeme pa' cuál, que se va a otro potrero Óyeme pa' cuál, se la llevan los cuateros Óyeme pa' cuál, se la comen los goleros Óyeme pa' cuál, se la llevan los cuateros Si se pierde la vaca Si se pierde la vaca Tú me la pagas Si se pierde la vaca Si se pierde la vaca Tú me la pagas Si se pierde la vaca Tú me la pagas Tú me la pagas Tú me la pagas Tú me la pagas Tú me la pagas